¿Quién es Él que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios es amor, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios desea compañerismo íntimo con nosotros. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.